La construcción del Tren Maya puede originar una confrontación con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, considera la diputada. Mónica Bautista Rodríguez PRD. El tren turístico no debe ser la única opción de desarrollo para el sur del país. Como lo plantea el gobierno federal, no debe ser una imposición. Tiene que escuchar, dejar hablar y aceptar las propuestas de los grupos indígenas. Mónica Bautista Rodríguez reiteró que en esta cuarta transformación el gobierno tiene que ser tolerante, prudente, con sensibilidad política. Política. Hacia los grupos originarios, la legisladora expresó que la diferencia que existe entre el gobierno federal y el EZLN por. La construcción de este proyecto provoca un país fragmentado por abonar a la polarización en la que se encuentra la sociedad. Reconoció que López Obrador tiene una deuda con este movimiento, además de que debe respetar los acuerdos que se firmaron en San Andrés Larraín Zar. En febrero de 1996, la legisladora mexiquense advirtió que las imposiciones y la intolerancia no es la mejor salida para el desarrollo nacional. Nosotros vemos un poco de indiferencia. Ya lo dijo el presidente en una de sus conferencias matutinas que no habrá reacción a lo que el EZLN manifieste que son libres de expresarse. Pero el gobierno prácticamente va a tomar las decisiones que quiera. Consideró que antes de realizar una encuesta popular el 21 de marzo para definir si se realiza o no la obra en cinco estados Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, se debe convocar a una amplia mesa de diálogo con grupos indígenas y sociales con el objetivo de conocer las afectaciones de este sistema de transporte, sostuvo. El grupo parlamentario de PRD en la Cámara de Diputados considera que este ejercicio ciudadano tiene que frenarse, afirmó que se debe respetar el derecho de expresión de la población del sur de México, entre ellos, el EZLN, por ser un grupo indígena organizado que busca que no se avasallen sus derechos como lo es la pertenencia de la tierra, el respeto a sus usos y costumbres así como detener la depredación ecológica que pudiera provocar este proyecto. ¡Suscríbete al canal!